¿Te perdiste algún programa? ¿Te comentaron un programa que no viste? En el canal de la ciudad siempre hay otra oportunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y accede a todos nuestros contenidos y materiales exclusivos cuando quieras, donde quieras. También podés seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para participar de nuestros sorteos y descubrir más sobre nuestros programas. ¡Gracias!